Sean todos bienvenidos, espero que haya ido todo fantástico hoy. Gente, el streaming de hoy, despacito y buena letra, ¿vale? Como os digo siempre, no tenemos prisa ni quien nos la meta. De verdad os lo digo, hoy tenemos una situación delicada. Tenemos un reino y un territorio fastidiado porque estamos, por un lado, rodeados de enemigos de otras religiones, católicos, mozárabes, ortodoxos y musulmanes. Tenemos territorios aliados helénicos en Europa y algunas alianzas buenas, pero tenemos que jugar despacio, tenemos que jugar tomando decisiones buenas y siendo muy conscientes de que esta partida va a tardar un tiempo en llevarnos a posiciones de mucho poder. Este es nuestro territorio, Cerdeña, ¿vale? Cerdeña, un trocito de Córcega y la isla de Mallorca, ¿vale? Pero estamos en una situación muy complicada. Aquitania, grande y católica. Borgoña, grande y católica. Navarra, inmensa, colonialista, salvaje, conquistadora y mozárabe, cristiana, ¿vale? El papado se puso gordo también y el imperio bizantino está cada vez más expansivo, ¿vale? Aunque está sufriendo ataques de los musulmanes en el este. El califato abasida va partiendo cabezas porque también tiene un conquistador al mando. Aún así, en la retaguardia tiene a los Ous, a los turcos, también con rasgo conquistador. Así que cuidado que esto parece que estalla por cualquier parte. En el norte los házaros están dando un montón de caña. Noruega también tiene un conquistador, ¿vale? Y Dinamarca está sufriendo el ataque de los noruegos poco a poco. Ojito que en Inglaterra los escoceses se pusieron tontos, tienen un conquistador también y no paran de partir cabezas. ¿Qué pasa con los conquistadores, tío? De locos, tío. De locos. Los carolingios ahí lo llevan, de todas maneras. ¿Cómo va la religión? La religión va de esta manera, amigos. La fe helénica ha calado. En según qué territorio se ha calado. Como podéis ver, hay un montón de condados que sí que se han convertido en la fe helénica. Egipto sigue resistiendo también a pesar de la ocupación musulmana, ¿vale? Mucho territorio helénico por aquí y por allá. En el sur de Italia también. En el norte de Italia tenemos una base potente, incluso en la Toscana. Y en el norte, ¿vale? En Francia también sigue habiendo condados helénicos. Que además creo que estos, parte de ellos los convirtió el amigo Alexios I, ¿vale? Pero algunos de ellos creo que incluso los habrá convertido al rey de Francia. Que es helénico, ¿vale? Que es helénico. Así que cuidado, cuidado. ¿Cuántos conquistadores hay en la run? Es bestial, tío. Yo no sé cuántos habrá, pero tiene que haber un montón. Espérate que vamos a mirarlo. Guau, hay muchos, ¿eh? ¿Vale? ¿En África? En África hay dos. Los turcos, el califato, Escocia, Lomón. Esto es en China, ¿no? Sí. Navarra, Novgorod y Noruega. Bestial, bestial. O sea, lo hay. Aquí, que por cierto, madre de Dios, Kanembornu. Madre de Dios. Y creo que por aquí debería haber otro, ¿no? Bobo. Debería haber otro por aquí. Aquí al sur, tío. Aquí al sur. Esta también conquistadora. Bestial, tío. Bestial el tema. Situación complicada. Nosotros vamos a ir pasito a pasito y esperar que estas dinastías de conquistadores vayan falleciendo progresivamente. Tenemos alguna alianza positiva, pero tampoco estamos en una situación perfecta, ni mucho menos. Estamos superados en dominio. Me acabo de fijar, ¿vale? Pero es que, macho, no soy capaz de quitarnos esto de encima. ¿Vale? Nos dan muy poquito de administración, la duquesa Edda. ¿Vale? Jefe, ¿ya le diste el paracetamol al manín? Sí, sí, sí. Se está curando, está enfermo. Pero se está curando. Tenemos una tregua, ¿verdad? Aquí. Sí, tenemos una tregua todavía en Córcega. ¿Vale? Que no sé cuánto durará. Vamos a mirar cuánto durará esa tregua. Cuatro años. Igual que con el Papa. Tenemos una tregua, ¿vale? ¿Dónde reparten el carnet de conquistador que Alexio II se apunta? Pues eso digo yo. A nosotros nos vendría muy bien tener el tema, ¿eh? Nos vendría muy, muy bien tener el rasgo de conquistador. Vale, opiniones en el chat. Quiero ver opiniones. Quiero ver opiniones de hacia dónde llevar la ran. Yo creo que deberíamos conquistar territorio. Una opción, sinceramente, es África. Una opción es África porque creo que es relativamente fácil de conquistar algunos territorios aquí. ¿Sabéis? Además, la fe es helénica en algunos de ellos. ¿Vale? Entonces, creo que deberíamos tirar por ahí. Pero me da mucho miedo que los avasidas me enganchen. Me enganchen. Entonces, bueno, por aquí también hay chance. ¿Vale? Pero me da miedo también que Navarra me enganche. ¿Vale? Tenemos tregua con Valencia, sí. Podríamos hacernos con Gerona. Hola, Bloy. ¿Cómo andamos? Mejora las ciudades y conquista África. Córcega. Murcia se ha independizado. Murcia independiente, amigos. Terribles declaraciones, ¿no? Ocho meses. Rainbow, muchas gracias por la suscripción, pero no. Gracias. Gracias, de verdad. No. No. La verdad que no. La verdad que no. Estoy bien. Estoy bien. Voy a interpretar estrellas, gente. Vamos a interpretar estrellas. Se nos murió un consejero. No. El canciller. Madre mía. Exigir conversiones a algunos de la corte... Está complicado, ¿eh? Bueno, espérate. Voy a despedir a este man. Ah, shit. Me equivoqué. No, 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 no. No tenía que haberlo despedido, tío. Fuck. Quería que la jefa de espías pillar la de... de concubina. Terrible. F. Vaya espoileado me estoy llevando, dice el Rainbow. Es un peligro, es un peligro. Es un peligro. Hola, Cacidral. ¿Cómo andamos? ¿Primera carga? No, 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 no. No gasto carga en eso, ni de fly. ¿Queréis empezar a dar caña aquí, tío? Conquistar Murcia también, ¿eh? No tenemos prestigio. Hacemos una cacería, yo creo, ¿no? Vamos a hacer una cacería chiquitita, ¿sabéis? Rapidita y tal. Pillamos un poco de prestigio y empezamos a conquistar. Creo que es... Bebel, fijado. ¿Qué es eso? Guaca, guaca. ¿Queréis ir a África? Crecer para arriba. Es que me da miedo crecer para arriba y que me revienten, tío. Sí que es verdad que tenemos las minas y que gracias a eso podemos hacer muchísimo, ¿sabéis? A las minas de iglesias. Podemos sacar mucho dinero y crecer mucho hacia arriba y tener mucho hombre de armas, ¿vale? Y quizás, fíjate lo que os digo, quizás esa sea la clave durante un tiempo, ¿vale? Dominica. Hermosa, jadeante. Tracatra. ¿No la puedo invitar a la corte? Pero, ¿por qué no? Ven y quédate conmigo en la corte. Se queda en la corte. Increíble. Increíble. Le hemos dado caña, ¿eh? Le hemos dado caña. Vale, hemos pillado ahí un poquito de esto. Genial. Me parece terrible el territorio llamado iglesias. Le podemos cambiar el nombre a Naos. La minita que hemos pillado para la corte. La que se supone que iba a ser amante. ¿Qué vaina? ¿Al final nada o qué? ¿Y eso? ¡Me ha dejado en leído! Seducción difícil, dice. 77%. No me parece difícil. Gente, me dejó en... Me hizo ghosting. A ver, os leo. Tengo que jugar a los Sims. Construir y esperar. Un poco sí, ¿no? Hola, Juneo. ¿Cómo andamos? Hola, Jesús. Bienvenido. Está por ahí Noa. ¿Cómo andamos? Me dejó, me dejó. Sí, sí. Terrible. ¿Cuál se...? ¿Qué remake? Jota. Cuéntame luego un poco de eso. 92% de chance de liarnos con ella. Increíble. Gente, ¿y si ataco Murcia? Y si asalto Murcia es súper fácil de tomarlo. ¿Merece la pena o... O Nanay? O ganar pasta... Ganar pasta a tope y mejorar que flipas las dos islas. Si juntamos las dos islas... Esto tiene un reino, ¿eh? O sea, esto tiene un título de reino. Igual deberíamos tirar por ahí. Jugar alto, tío. ¿No? Creo que... Creo que deberíamos jugar alto en este... En este caso, ¿eh? Sinceramente... Creo que deberíamos jugar alto. A ver si se termina la tregua ahí. Quiero ver a ver si también se desarma Navarra. ¿Vale? Porque si se desarma Navarra... Oye, a las malas, si hay una guerra con Navarra, le juramos lealtad, ¿eh? Hay un remake de The Office que salió este año. Increíble. Pues eso no lo he visto, tío. No lo he visto. Yo voto por ir hacia el reino. Es que quizás es lo mejor. Mejorar esto y tal y... Ir mejorando el territorio y... Yo creo que ir por ahí estaría bien. Yo iría por Talasocracia. Hacerse con el Imperio de los Mares y pillar islas. Vamos a ver qué pasa también con Navarra, ¿sabéis? Porque ahora mismo hay estados aquí que son... Que no van a durar para siempre. ¿Sabéis? Vamos a subir cortejo para que salgan bien este tipo de cuestiones. Dominica será mía. Obtuve un amante. Increíble. ¿No puede servir como concubina? Si la traigo a la corte, sí, ¿no? Claro. La pillo como amante y ya es todo legal. ¡Todo legal! ¡Todo legal! Ya está. Y ahora la mujer, que no sé qué gracia le va a hacer esto, le voy a tirar cortejo. Cartita. ¡Un jugón el Alexios, por cierto! Yo le había personalizado y... ¿Qué ha pasado con las pintas de Ibai? Gente, no sé si lo habéis visto, pero vamos a jugar con Ibai, ¿vale? Chequen esto. Vamos a jugar con Ibai, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ibai está en Venecia, es verdad. También está aquí. ¿Has visto el calendario de adviento de Ibai? ¡Calendario de adviento de Ibai, tío! El streaming ha ido demasiado lejos, gente. El streaming ha ido demasiado lejos. Guerra declarada, reclamación ibérica de... Mallorca. Y nos declara la guerra... La taifa de Murcia. Vale, agárrense. Tenemos algunos aliados y los vamos a utilizar. Ingvar el empalador, vente a la guerra. Y mi primo Etienne de Beaumont. Vale. Vamos a generar tropas en Mallorca. Tenemos muchos hombres de armas y tenemos la ventaja de que estamos en una isla. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que al estar en una isla a la que vayan desembarcando, los podemos ir reventando. ¿Sabéis? Entonces vamos a jugar lento. ¿Vale? La guerra esta. Hay que jugar muy despacito, viendo dónde desembarcan, porque hay dos partes de Mallorca. Ciudad de Alcudia y la Baronía de Palma. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tirar... Intentar aprovechar el bufo de desembarco. Míralos, ahí están. ¿Veis? El ducado de Granada, de Garnata, va a desembarcar aquí en Palma. Y nosotros le estamos esperando. Son menos, también tenemos muchos más hombres de armas. Pero en esta batalla tenemos mucha más ventaja, ¿vale? Porque fijaos que el oponente está recién desembarcado y le da menos 30. Nuestros hombres de armas son menos, en verdad, ¿eh? Pero uno de ellos son catafractas. Paliza. Vale, 50% de la guerra. Genial. Vale, Hipólita mantiene ambicioso. Solo tenemos una hija, que es Hipólita. Deberíamos buscar tener más hijos. Y yo creo que para eso, la concubina y la esposa, la esposa de 37 años, la concubina 21. ¿Vale? Nos interesa tenerlos con la concubina, que tiene hermoso. Me preocupa lo de Jadeante. Pero a ver qué pasa. ¿Vale? La duquesa tiene fuerte, por otra parte. Pero esto creo que no se traslada. ¿Vale? Doncella, escudera y tal. A ver, si no vienen todos juntos, si vienen todos juntos, cagamos. Mira, ahí vienen otros 2.000. Creo que igual, ¿no? Sí. Increíble. Imponemos exigencias y nos pagan 314 de oro, 50 de legitimación y 350 de prestigio. Genial. Dinerito, prestigio, de lujo. De lujo. Hola, Guillermo. Muy bien esto, ¿eh? Hola, Mito. Me perdí de algo. Acabamos de defender Cerdeña. Pero más allá de eso... Todo bien. Todo bien. Vamos a utilizar esa pasta para mejorar, ¿no? Los recolectores de Murex. Esto del Murex, para los que no sepan un poco de qué va, son caracoles, ¿vale? Son moluscos, tío, con los cuales se hacía la púrpura, los tintes púrpuras. Eso era muy caro en el mundo medieval y era utilizado por las élites, sobre todo el mundo bizantino. Vamos a mejorar esto, que el nivel 2 nos da más 55 y nos sube mucho el crecimiento de desarrollo, ¿vale? Y vamos a mejorar otras zonas. Vamos a jugar muy alto, tío, en esta serie. Muy alto. No nos queda otra tampoco, ¿eh? Opinión popular, menos 33. Claro, porque poca aceptación cultural y la religión es maligna. ¿Cómo va nuestra conversión de la zona? Queda todavía a tiempo, ¿no? 32%. Bueno. Te acaban de dar el prestigio y usarlas para conquistar más baleares. Básicamente. Tenemos un prisionero, el cual vamos a vender y sacar ahí 30 de oro. ¿Aquí sigo teniendo tregua? Ah, pues no. Vamos a hacernos con Menorca. Hostia, 9000 levas. Ah, es que se ha liado con Navarra, tío. Pues no vamos a poder hacernos con... No vamos a poder hacernos con las dos islas, con Ibiza y con Menorca. Sí, lo vi, Cacidral. Está guapísimo el tema ese, ¿eh? Está guapísimo. Está en Fuerteventura, puede ser. O en Lanzarote, tío. Creo que en Lanzarote. Se nos murió un consejero, el jefe de espías. Los romanos también lo utilizaban. Claro, es que las tradiciones bizantinas son romanas. Son romanos. Hola, ópera, ¿cómo andamos? ¿Por qué no vas por la decisión de asegurar el Mediterráneo? Efectivamente, es que vamos a ir a por ella. Esto, vamos a ir a por ello. Señores del Mediterráneo, vamos a ir a por ello, a muerte. Hay que tener... Nos da el reino de Valeo Tirrenia, ¿vale? Pero vamos a ir por ello y lo que hay que tener, si no me equivoco, es Mallorca, Córcega... Hay que tener Sicilia ahora, ¿eh? Ojo que hay que tener Sicilia, eso es bastante más difícil. Antes no era Sicilia, ¿no? Antes era solo Mallorca, Cerdeña y Córcega. Ahora también es Sicilia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sicilia es más complicado por el tema de Navarra y el Imperio Bizantino, que está ahí de por medio. Siempre pidió Sicilia. Pues mira, estaba yo equivocado entonces. Estaba yo equivocadiño. Vamos a mejorar el puerto de Cagliari. ¿Vale? Jugar a lo alto a mí me cuesta. Siendo... O sea, hablando un poco en plata con ustedes. Diablos, alma gemela con la duquesa. ¿Vale? Lituania se puso fuerte. Lituania se cansó de ser buena onda. Está pegándose con Novgorod. Macrán. ¡Ah! Murió el califa. Murió el califa que era conquistador. Pues ahora le van a comer territorio a los abasidas, ¿eh? Le van a comer territorio seguro. Aquí también se murió el pana, ¿verdad? ¿Veis? Y aquí se va a volver a dividir esto. Nos interesa a la larga pillar los lugares sagrados, ¿vale? Sobre todo yo creo que Túnez y Alejandría son los que menos interesan. El Vaticano va a estar más complicado. Va a estar bastante más difícil. ¿Vale? Y Atenas y el Monte Olimpo ya ni os digo. ¿Vale? Ya ni os digo. Para poder reformar esto. Carta guardera. Tener uno ya sería potente, la verdad. El de Navarra no muere. Tiene 30 años. Es que lo que pasa es que este heredó de su padre el rasgo conquistador. Hay veces que se puede heredar. Ese rasgo se puede perder, ¿vale? Si no haces tantas guerras como tú, predecesor, ¿sabéis? Lo puedes perder. Vamos a reclutar a esta pavola, tío. Tiene 21 en la administración. Bueno, nuestro administrador también tiene 21, en verdad. Navarra tendrá que entrar en guerra con la Quitania para ponerse fuerte. Vamos a ver qué pasa. Si no hace muchas guerras en años, le quitan el rasgo, ¿vale? Aquí el tema de la fe sí que me preocupa, porque muchos señores se van a ir convirtiendo. ¿Sabéis? Entonces vamos a ir perdiendo territorio de la fe. ¿Vale? Entonces, todo lo que conquistemos, ¿vale? Literal, todo lo que conquistemos tiene que convertirse al helenicismo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me decís por ahí? Hola, Rory. Buenas noches. Si le juras lealtad a Navarra, esa es otra. Pero no quiere. Con la tributación religiosa no quiere. Habría que tener buena relación con este man. Si es cierto que si estamos dentro de Navarra, podemos expandirnos mogollón. ¿Qué opinamos de eso? Nos está costando mogollón tener chiquillos, ¿eh? Ve influyéndolo. Profe, ¿jugaste a Assassin's Creed Odyssey? Sí, sí. Tenéis la serie completa en el canal de YouTube. Sí, sí. ¿Cómo va el control? Creo que lo tenemos bastante bien. Aquí en Becky un poco menos. Mallorca muy poco. Aquí sí que hay que aumentar el control. Aunque lo tengo puesto aquí. Vamos a ver si termina aquí y luego me lo llevo al otro lado, ¿vale? Siete que tiene Marcial este tío. También es nuestro conde. Voy a intentar no hacer daño ahí. Tiene rasgo fanático. Es poco probable. A ver. Menos 25, ¿eh? Si le mandamos un par de regalos, tenemos un poco de relación con él y tal, nos lo hace. Lo que pasa es que nos la puede liar. ¿Sabéis? Nos la puede liar y luego cuando estemos dentro... Traca, trá. Mi prima ha intentado asesinar a mi mujer. Una pájara, ¿eh? Fuiste a la iglesia para mejorar la vida. Creo que ya no podemos, ¿no? Yo creo que ya eso no podemos hacerlo, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto nos queda aquí? Todavía no podemos. Porque esto sí que nos interesa, ¿eh? Unirlo. También va lento el promover cultura y el convertir fe del condado, ¿eh? Eso va despacio. Va despacio. Hay que contratar más gente para la corte. Sí, deberíamos, la verdad. Deberíamos. Aquí es que nos revienta de estrés, ¿eh? Navarra le dio machete al Imperio Bizantino. Navarra no para de conquistar, tío. Es espectacular. No para de conquistar, tío. Va a entrar en guerra directa, yo creo que con el Imperio Árabe, eventualmente, tío. ¿Sabéis? Yo creo que sí. Venecia sigue siendo territorio helénico, helenicista. Pero cada vez cuesta más mantener esto, claro. Mira, por aquí vamos perdiendo también terreno. Es normal, ¿eh? Es normal. Hombre, una hija. Una hija. Vale. ¿Alianza con Venecia o con Pinsk? Hombre, yo creo que con Venecia ahora mismo lo necesitamos a muerte. Con Venecia. Con Venecia. Esos son muchas levas. ¿Venecia cuántas tiene? Dos mil y pico, ¿no? Está bastante bien. Voy haciendo reclamaciones en Sicilia. Vamos a poner aquí temor, ¿vale? Para que no tenga revueltas. Este educado es helénico también. Nos podríamos hacer con él, el Benevento. Aquí se ha dividido un poquito este territorio, que era Valencia, entiendo, ¿no? Hostia, se viene ya... Se viene la peste. ¿Me estáis diciendo que se viene ya la peste negra? Verula de Judita. Igual se viene ya la peste negra, ¿eh? Es muy pronto, pero igual llega ya, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? El cura está ocupado en... En el tema de la fe, sí. Y hace bien. Y hace bien. Se me murió la mujer. ¿Malo u oportunidad? Porque ahora podemos pillar algún matrimonio por aquí. Con Riazán, por ejemplo, nos da tres mil y pico levas. O con Waka Waka, eh, eh. Porque esto es África. Busca Rasgo. No te creas que los hay, Robusto. Diablos, guapa, inteligente. Hazara. Estos son pocas levas. Pero este está, Diabla, ¿eh? Tiene diez años, eso sí. Tiene diez años, ¿eh? Rasgo melancólico. Inapetente. Que tampoco es que esté muy delgado, ¿eh? Tampoco es que esté muy delgado. Así que inapetente no va mal. Buen caballero este, ¿eh? Berserker. Berserker nórdico. Lo voy a pillar. Buen caballero. Y mejor administrador, ¿no? Mejor mariscal. Vamos a pillar al nórdico. ¿Elegiste venas nobles? Creo que sí. Creo que el legado que tenemos es venas nobles ahora mismo, ¿no? Sí. Efectivamente. Venas nobles, gente. Me pareció increíble, tío, lo de... Lo de Navarra, ¿eh? Lo de Navarra es... Todo un tema. Ya podemos declarar guerra por más territorio en Córcega, ¿eh? Y efectivamente vamos a hacerlo ya. Vale, ganamos. Ganamos. El más cheto es el de Gloria. Yo, a mí, la verdad es que me gusta jugar con venas nobles. Por ese tema de... De tener buenos herederos siempre, ¿no? Y no tener un personaje que sea muy mal árbol. Voy a llamar a un aliado, ¿vale? Vamos a llamar... Venecia es caro, tío. Vamos a llamar al nórdico. Que es solo 75 de prestigio. No capturamos al monarca, tío. ¡Hombre! ¡Una niña más! Atanasia. Hermosa. ¡Jadeante! ¿Veis lo que os digo? Jadeante. Fruto de concubinato. Y jadeante. Vale. Aquí sí que... Alianza buena, tío. Rusia es Vatoslav. Miri Picolebas tampoco es espectacular, ¿eh? Hugo de Monferrato. ¡Buah! Tu sobrino un poqu... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí está! Ahí está. Con mi sobrino, el conde de Mallorca. Con Crisógonos. Un poquito de incesto. Un poquito de incesto. ¡Momento Habsburgo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole y ole! Todo queda familia, amigos. Road to... ¿Cómo es? Road to árbol circular. Road to árbol circular. Total, total. Vale, más territorio. Increíble. Espectacular. Vale, este se lo voy a dar aquí al... Al primo. Aún así, 6 de 4, tío, de dominio. Es que tenemos muy poca administración, ¿o qué? 6 de 4, tío. ¿Puedo susurpar el... El ducado? No se puede susurpar a alguien que considera tu fe hostil o peor mientras controla alguna de sus tierras. Es que lo de la fe es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Vale, al menos hemos pillado buenas alianzas aquí. Cosa que me pone contento. De entre los primos ya no hay más hijos por ahí que podamos... Bueno, la que tenemos prisionera. La podemos convertir en concubina, la prima. Vamos a unirla a la corte. No sé si imponerle divorcio. No creo que pillemos mucho ahí, ¿eh? La verdad que no. Necesitas un niño con urgencia. Nos vendría bien. Poco se habla de que actualmente es el streamer más visto en Twitch de CK3 y uno de los más vistos de Banderelas. Al menos en español sí eres el más visto. A ver, eso... Bienvenido, Kuga, al directo. Eso es una... Eso es real. Eso es real de que... Mmm... Sí es verdad que... Que cada vez hay más gente por aquí por el canal. Pero... Pero... Tiene que ver sobre todo con que no hay tanta gente que haga contenido de CK3 o de Banderelas últimamente. ¿Sabéis? Llega hace media hora. Te quiero igual. Buenas noches, Bankreis, tío. Disculpadme si no os leo antes, gente. Que es que me encisco aquí con el tema. Vamos a aumentar el control. En estas zonas. Además el nórdico lo hace súper rápido, tío. Es una máquina del control, mira. Sube rapidito. Mira, pum. Tenemos una facción en contra, de hecho. Ey, ¿cuántos prisioneros tenemos? Mira, este lo podemos reclutar. Este menos. Pero este como comandante está muy bien. Vamos a reclutarlo y a exigirle la conversión. No le hace ni puñetera gracia. Pero efectivamente lo convertimos en caballero. ¿Vale? Y de lujo. Igualmente el contenido es entretenido. Gracias. Nada más bonito me puedes decir, tío. Vale. Podríamos atacar aquí en Borgoña. Podríamos atacar en Aquitania. Papado está muy fuerte. Y Navarra, tío. A ver si se divide, tío. O sea. Me cae muy bien este man. Y está muy basado. El epítome de la cultura vasca. Pero sinceramente, a ver si se muere. A ver si alguien lo mata o algo. Porque. ¿Queréis que lo matemos nosotros? No vamos a poder. Está mermando la fe en Fracia. Sí, es normal. Es normal. Es normal, también te digo. Es normal. Este, al ser rey, tampoco quiere casar a nadie con nosotros. Que es una cosa que me parece terrible. ¿Sabes? Como no somos reyes, no quiere. Aún así, profe, tienes buena competencia y el buen escocés. Ya, bueno. No es competente. O sea, a ver. No competimos en sentido de que él se dedica a esto. Que es una cosa que siempre os digo. Hay dos niveles en esto, gente. La peña que se levanta por la mañana. Se hace un café. Y se pone a hacer contenido para redes. Y para YouTube. Y para Twitch y tal. Y la peña que nos levantamos y vamos a trabajar. Y no digo que el otro no sea trabajar. No me entendáis mal. ¿Vale? Pero que nos vamos fuera de casa a hacer otras cosas. ¿Vale? No puedes crear el reino de Cerdeña aún. No. Tengo que hacerme con Córcega, tío. Tengo que hacerme con Córcega. Si no, no podemos. Voy a asignar a este tío como... Como consejero. A ver si me acorta la tregua, tío. ¿Sabéis? A ver si me acorta la tregua. Madre mía. El imperio está. El imperio está. Que se cae cada dos por tres, tío. El imperio árabe tiene también... Problemas gordos, tío. ¡Oh! Es espectacular, tío. ¿Alguien conseguió cacería legendaria? Yo creo que en otra RAN lo hicimos. Hora de acercarnos lentamente a Sicilia. Es que lo tiene Navarra. Aunque lo tiene aquí... Es verdad que... El imperio, tío. Tiene tres guerras. Podría hacernos también con el sur de Italia, ¿eh? Pero... Siracusa y Messina. ¿Le metemos una... Una guerra, tío? O se va a mosquear que flipas. Voy a meter un guardado. Y vamos viendo. ¿Navarra conquistó Bretaña? Sí, tío. Sí, tío. Navarra conquistó Bretaña. Es bestial. Y algo más acaba de conquistar. Sirte, tío. O sea, se está expandiendo. Se va a acabar pegando con el imperio árabe. A Malta. Voy a atacar en Sicilia, que es más... ¿Cuál de los dos territorios es mejor? Siracusa. De momento, Siracusa. Messina tiene más posibilidades, pero Siracusa... Está mejor ahora mismo. ¿Cuánto te queda para hacer guerras por ducados? Todavía queda, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a llamar a los venecianos. Que seguro que están encantados de pegarse con los... Con los... Bizantinos. Y vamos a reclutar tropas. Malta es muy fácil de defender. Sí. Y nos haremos con ello, ¿eh? Pero voy a pillar esto. Porque para la decisión es muy importante Sicilia. Vale, tenemos que esperar 30 días a que se nos vaya lo de recién desembarcados, ¿eh? Y ya llegan los venecianos. Tenemos revueltas, ¿eh? En camino, también os digo. Vale, el imperio no defiende esto una mierda, ¿eh? No lo defiende, tío. Genuinamente no lo van a defender. Lo van a dejar perder. Eso sí, nos acaba de saltar una revuelta. Vamos a llamar aliados a esa vaina. Los bizantinos están muy ocupados por ahí. No creo que vengan a defender Siracusa. No, se murió de cáncer un coleguita ahí. Mierda, nuestro capellán, ¿eh? Bueno, al menos recoge donde quedó el otro, pero es mucho peor. Mucho, mucho peor. Ahora populistas católicos, ¿sabes? A todos estos líderes de los levantamientos, nos interesa un montón luego convertirlos en capitanes. Porque tienen mucha marcialidad siempre, tío. ¿Sabéis? Entonces interesa. Bueno, vamos a repartir un poco en casa. Vale, les doblamos aquí. Otra hija más. Otra hija más, gente. Hermosa. Las alianzas no son buenas, ¿eh? Vamos a imponer esto. Y vamos a solucionar lo otro. Vale. Solucionadico. Voy a levantar las tropas, tío. Las voy a quitar porque creo que los bizantinos esto no lo van a defender. Entonces vamos a dejar que los aliados solucionen. ¿Vale? Ojo que hay peste. Además, nos interesa ahora mismo aislar la capital. Pero, fíjate, ¿puedes casar con tus hijos en el CK3? Depende de la tradición cultural que tengas. Pero muchas veces sí. Muchas veces sí. Pero la gente que te traes a la corte se han convertido en el helenismo. No todo el mundo. Pero muchos de ellos sí. Mira, Dominica no. Vamos a exigírselo a ver. Vale, se convirtió. Muchos de ellos sí, otros no, ¿eh? Otros no, ¿eh? Vale, ¿veis? Hay peña que sí que se convierte y tal. Otros no. Vale, ¿la médico la podemos convertir? No. Practicando la ortodoxia en secreto. Eso lo pueden hacer también, ¿eh? Prisioneros que reclutar. ¡Ey! Bien, bien, bien. Gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo. Porque aquí... Ah, pues no. Creía yo que iban a tener más skill, pero... Bastante birria, tío. Hostia, pero... Pero bastante birria, tío. Pues los vendo. Los vendo. Saco dinero. Mierda, se murió el dux de Venecia. Mi hija tiene tifus. Mal asunto. Vamos a ver si pillamos aunque sea una alianza ahí con los rusos en un último momento. Que por cierto, estos son helénicos. De esta parte, ¿recordáis? El rollo este que convertimos aquí en la rus. Pues ahí siguen algunos. ¿Vale? ¿Alguna vez jugaras el mod de los elfos del CK3? ¿Qué mod de los elfos? ¿Qué mod de los elfos, gente? Ayer me puse a hacer una run como esta que llevas haciendo con el helénicos de aventurismo. Me fijé, llevaba nueve horas jugando. Es... Brutal. Hacer esta run es difícil, pero súper satisfactorio. O sea, es muy jodida. Es que es jodida, tío. En la realidad es jodida. Entonces, sinceramente, yo la recomiendo porque está divertido. ¿Vas a tener que tirar para adelante y para atrás muchísimas veces? Pero está guay, tío. Está guay. Navarra y que no se desmiembra, tío. Ahora sí que sí. Ahora esta peña parece que sí que se van a dividir. Navarra no. De hecho, sigue expandiéndose. Lo raro es que no quiera expandirse contra nosotros. Entiendo que porque tenemos bastante aliado. Y estamos aguantando no sé muy bien por qué. O sea, estamos aguantando de que no nos tiren una conquista porque Zeus es grande. ¿Sabéis? Literal porque Zeus es grande. Voy a meter un guardado. Es raro que Navarra no cree en Hispania. Es que no han terminado de conquistar todo, tío. Además se dividieron y tal. Lo que a mí me extraña es que Navarra esté conquistando territorios por el Mediterráneo y por Europa y por África y no esté conquistando esto. Con este ha establecido una alianza. Vale. Pero con esto... ¿Sabéis? Conquístalo, ¿no? Ah, es que tirar... Es por lo de la contienda ibérica, ¿no? Sí. Será por lo de la contienda ibérica. Nos queda nada para casarnos con la... Con la házara, ¿eh? Que además es judía, gente. Es kuzarita. Es kuzarita. Que es sin reformar, además, ¿no? Fue judía sin reformar. Vale. No sé cuánta admin tiene esta. 12. Bueno. No está mal. Vale. ¿Sabéis? Mucha par... Mucha... Mucho conquistador, de repente, ¿no? Profe, ¿tu hija está casada matrilineal? No. Espero tener un hijo, la verdad. Nos vamos a casar ahora mismo con una chica de 16 años, tío. Y tengo... Tenía una concubina, ahora ya no. ¿Sabéis? Yo creo que, sinceramente, podemos tener un chiquillo. Creo que, eventualmente, podemos tenerlo. Así que vamos a ver si somos capaces. Arturo, me siento engañado de haber estado viendo el remake de The Office. Nah, nah, nah. Tienes que verte la... Búscala por The Office, entre paréntesis, US. En plan, Estados Unidos. Vale, ya nos casamos, ¿no? Bastante chance de convertirla. Efectivamente, déjate de esas religiones abrahámicas. Aquí Abraham no... No es válida, no es buena onda. Y le vamos a tirar un cortejo. Cartita. 91% de chance. 16 años. Intelectual astuta. Guapa, inteligente. Buah, si pillamos un heredero con esta muchacha es... Buah. Tío. Pero, ¿cómo voy a pillar Tifus? Si estoy refugio en la... Pero, ¿cómo voy a pillar Tifus, tío? Te lo pegó la hija, debe ser, tío. Madre mía. Y ahora me quedé sin capellón de la corte, tío. Fuck. Espero no tener que cargar, a ver si... Pero, ¿por qué pilla... ¿Por qué? ¿Por qué pilla el Tifus, tío? Llevas dos perfect timing con las cargas. Joder, es una cosa. Porque el condado se ha ya infectado. Ya, pero yo estoy aislado. ¿Sabes? Vamos a ver. A ver, la del COVID. Toma. Espera, espera. No la puedo mandar porque me dice que tiene COVID, ¿no? No la puedo mandar porque me dice que tiene COVID, tío. Bellotero, gracias por el prank. Yo en plan de, toma a la niña. Toma a la niña. Que se muera allí. Y si... ¿Dónde está la plaga? A ver. Creo que es un momento de puta madre. Para hacer una peregrinación. La verdad que sí. Yo creo que es una... Es una época buenísima para la... Es una época muy buena para las peregrinaciones. Incluso, fíjate, Alejandría, ¿no? Voy a contratar a unos capitanes para no tener drama con el viaje. Creo que un crucero es un momento cojonudo, ¿no? Se antoja crucero por el Mediterráneo. Y ya está, ¿no? Las playas egipcias están muy bonitas en... Mira, julio. Julio, veraneo. La hija se recupera del tifus. Me alegro por ella. Espero que esté bien allí. Pero lejos de mí. Gracias. Mira, hemos encontrado dinerito y todo. Increíble. Ya lo que sería de increíble es ganar la guerra contra los bizantinos. Que va a durar más, tío. Voy a llamar a algún aliado más. Que si no, esto no termina nunca. Solo falta que se muera en el camino. Que no se extrañe. Que no se extrañe. Porque muchas veces en el CK3 se scriptean las cosas. Vale, hemos llegado. Hemos llegado. Contrátate un guardaespaldas. Ya. Porque nos están haciendo una conjura en contra. Entonces... Vamos a pillar un... Ahora no puedo, ¿no? Ningún cortesano cumple. Es que claro, tenemos poquitos. Tenemos poquitos. Interés arquitectónico. ¿Esto qué nos da? Opinión del clero. Podemos dejar aquí un centro de mármol. Hora de rezar. Vale, ¿la peste qué? Sigue un poquito ahí. Vale. Ahora la niña es mía ahí de bellotera. ¿Hemos pillado rasgo? No. Teníamos chance, pero no. Se fue la peste ya, tío. Se fue la peste. Vamos a tirarle cartita a la señora esposa, ¿verdad? Exigir conversión. Vale. Una buena conversión ahí siempre va guay. Esposa queda embarazada. Madre tío. Un poquito de estrés ahí. El elixir se ha pasado de aparecer aquí y desaparecerá energía. ¡No! 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 ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Hostia, un genio, ¿eh? Metele matrilineal ahí. Vale, terminó la regencia. Fantástico. Y ya casi termina la guerra con los bizantinos, parece. Ya casi, casi que termina. Vamos a poner lealtad y respeto a ver si sube aquí un poquito el tema. No. Navarra en todas partes. Espectacular lo de Navarra, tío. Es brutal. Lo de Navarra es una cosa, tío. Ya se metió en guerra con Murcia otra vez. Navarra Caput Mundi. Sí, sí, es brutal. Hola, Iván. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó hasta el momento? Expandimos un poquito el reino. Y estoy a ver si sobrevivimos por aquí a Navarra. Justo iba yo a entrar en combate a terminar la guerra. Vale, nos dio muchísima legitimidad ganarle a los bizantinos, claro. Vale, nos hicimos con dos territorios aquí. Siracusa, principalmente. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina